Nos encontramos en la Plaza de Animales de San Antonino, Castillo Velasco o Cotlán de Morelos, Oaxaca. Quiero mandar los saludos especiales a Juan Juárez que nos ve desde Florida, a Domingo Bautista desde Nueva York, a Levan Lucas desde Atlanta, a Trabajos de La Usa desde Virginia, a Jaime Fadel desde Phoenix, a Homero Ortiz desde Denver, Colorado, a Manuel Correa desde Atlanta, a Félix Justo Trinidad y a Faustino Pérez desde Valle Nacional, Oaxaca, a Lomas desde Nueva York, a Juan Rosales desde Washington, a Pedro Díaz desde Veracruz, a Jesús Cordoso desde Los Ángeles, California, a Baldomero Pedraza desde Michoacán, al Cuate Ramírez desde Greenville, a Jorge Sánchez, Ocotlán, Oaxaca, a Félix Almaraz desde Fremson, California, a Mateo Pérez desde Chiapas, a Saís Bautista desde Tijuana, al Cántara Rosendo desde Vegas, Nevada, a Víctor Juárez desde Carolina del Norte, a Diego Méndez desde Florida, Miami, a Joel Ramos desde Long Beach, a Benito Ramos desde Santo Domingo, a Ernesto Pérez desde Salinas, California, a Parral Cruz desde Nueva York y a Rodolfo Benavides desde California. ¿A cómo dan los becerros, amigos? Pido 25, jefe. ¿Por los dos? Por los dos. 25 el par, 12 y medio, ¿no? 12 y medio cada uno. ¿Igual otro? Sí, pues sí. Gracias. En esta ocasión vamos a preguntar los precios de los becerros, algunas vacas lecheras, algunos sementales, y pues a ver qué nos encontramos en el camino. Cabe destacar que esta plaza se hace todos los días viernes de cada semana. Y al igual que vas a poder encontrar aquí diferentes animales, vas a encontrar también muchos utensilios para la ganadería y agricultura. ¿A cómo dan los becerros, amigo? ¿Cuál le gusta, amigo? Mira, este tiene un precio y esta es una vaquita. La vaquita quiero 9 mil. 9 mil. ¿Y por este? Este quiero 8 mil. ¿Ocho? ¿Y por los otros dos de allá? Aquellos quiero 22. ¿22? Sí. Ah, sale. Gracias. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, le des me gusta al video, lo compartas con tus amigos y de igual manera a mi página de Facebook. Ya que con esto me apoyas a que yo siga haciendo este tipo de videos. ¿Cuánto pide el par? Pido 27.500. 27.500. ¿Qué razas son? Son Sebum. Sebum, ¿no? Ajá. Sale. Gracias, ¿eh? Sí, gracias. En esta zona en especial se ponen los ganaderos vendiendo los diferentes tipos de becerros en las diferentes razas, claro. Por ejemplo, Brahman, Gir, Sardo Negro, Charol, Cebu, los becerros americanos o de la raza Holstein que son los lecheros. Déjenme en la caja de comentarios si ustedes vieron otro tipo de raza de animales. Por ejemplo, miren, este bonito cementable, en serio, está muy bonito. Si no me equivoco, es de la raza Sardo Negro o es Gir, no sé. ¿Cuánto piden el sardo? ¿29? 29, creo que es Chavo. ¿29? Sí. Está bonito, ¿no? Ya le pregunto. ¿Cuánto piden este canal? 29. 29. Está bonito, ¿no? Está chulito, ¿no? ¿Cómo salen los becerros, amigo? Vean, amigo. ¿Sí me podrías dar informe? Sí, pues es como aquello, mira, se pide a la 9.300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A la 9.300, ya esto es a 8.5. 1, 2, 3. Esto es igual a 9. A la 9. A la 9.500, ya esto es a 8.500. Y así va, esto es a 9.300. Los precios se van a tratar, ¿no? Sí, sí. ¿Se trata un poquito? A tratar. ¿De dónde los trae, usted? De la costa. ¿De la costa, venga? Aquí vean otro, mira. Esto es de 9.800, esto es de 9.300, ¿sí ven? Esto lo está vendido, ya viene 8.000. 8, el coloradito ese, ¿no? Sí, ese otro colorado, porque es 7.500. 7.500. ¿Qué raza son? Cruzados de Cebu. Cruzados de Cebu. Cruzados de Cebu y Cruzados de Suizo. Cruzados de Suizo. Ajá. ¿Tiene algún número, por si alguien que lo vean en YouTube? Sí, 951. Ajá. 636, 7056. Sale, ya está. De Quilapa, en el río. Sale. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias. Buenas tardes, amigo. ¿Me podrías dar informe de los precios de... Sí, ¿de cuál le gusta? De estos becerros de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo qué precio tiene la blanquita? O macho. Es machito. Todos son becerros. Todos son becerros. Esto nomás sembrita. Ajá. De 9 hasta 8. ¿Y los chiquititos estos? Esos son de a 7. De a 7 mil. ¿Ese qué raza es? Ese es Charol. Charol, ¿no? Cruzado de Charol. No, no. Vale. Muchas gracias, amigo. ¿A cómo salen tus becerros, amigo? Este se pide de 10 y medio. Este de 7 y medio. Y hasta el 6 y medio. 6 y medio. ¿A tratar? O ya he precipitado. Vale. ¿De dónde los traes, eh? ¿De San Pablo, Huistepec? De San Pablo, Huistepec. Dale. Dale. Gracias, amigo. Miren, por ejemplo, en esta zona, en esta esquinita, encontramos puras vacas americanas o vacas lecheras. Y fíjense que no están muy caras, eh. Por lo que pude observar, podemos encontrarlas desde los 10 mil pesos mexicanos hasta aproximadamente unos 15 mil pesos. No sé por qué no son muy caras, pero pues a mi parecer están a muy buen precio. También vi algunas vacas suizas y al igual que algunos becerros. Y si quieres comprar una vaca lechera para tu rancho, pues te recomiendo que vengas a esta zona y te lo aseguro que no te decepcionarás. Disculpe, ¿qué vale de su vaca? Estoy pidiendo 11. 11. Lechera, ¿no? ¿No sabe ese becerrito? Gracias. Gracias. Me están engarrando a dos fuegos. Ya te miro. ¿Cuál es? ¿Cuál es que sale? ¿Cuánto pide su vaquilla? 18. 18. ¿Es la única detrás? Ya 22. No. La grandota que está ahí y la otra chaparrita. ¿Cuánto sale esa, amigo? En 13. ¿En 13? ¿Es la única que trae? ¿Qué? Porque ya vendí la otra ¿Y aquella en cuánto me vendió? Se fue en 12 Gracias amigo 12 mil pesos 12 mil Miren, esta zona se me hace un poco interesante Porque hay puros toros gordos Puros toros, no sé si son engordados Con alimento, con pasto Pero yo me imagino que son para Para la carne, para el cuchillo Como comúnmente se dice Por aquí Desafortunadamente no encontré al dueño Pregunté si alguien los vendía Pero me dijeron que pues no estaban ¿Se dan cuenta? Son puros toros gordos Ya para el cuchillo ¿Quién sabe cuántos kilos pesarán? Yo me imagino que de unos 700 kilos Los más grandes Pero sí, sí están preciosos estos toros Te sigo invitando a que te suscribas a mi canal Le des me gusta al video Lo compartas con tus amigos Y de igual forma en mi página de Facebook Y con esto me ayudas a que yo siga haciendo Más de este tipo de videos Yo opino que el kilo en pie de estos animales Rondará aproximadamente los 40 pesos mexicanos Y la mera verdad Yo creo que sí lo valen Porque pues sí Se ve que sí están Bien gordos estos animales Pero déjenme en la caja de comentarios Ustedes que opinan ¿Cuánto le ponen? ¿Qué valen sus pacas amigo? Están a 130 130 de rastrojo No, es de Totomosle Totomosle Sí Vale ¿Dan precio? Damos precio ¿Dan precio a mayoreo, no? Sí Sí Gracias ¿Qué valen las pacas? 145 145 Vale, gracias Como comentaba en algún otro video pasado En esta zona podemos encontrar Pues los forrajes Principalmente de alfalfa De Totomosle Rastrojo Alfalfas De pasto también hay pacas Y pues las podemos encontrar Desde los 120 pesos mexicanos Hasta aproximadamente 160 pesos Esto va a depender del peso Y la calidad del material del forraje ¿Qué valen las pacas? De la de alfalfa 150 Y la de pastito 120 Ah, bueno Vale, gracias La de alfalfa 150 Y la de pasto 120 También les quería comentar Que a esta plaza O exclusivamente en esta zona de forrajes Vienen productores desde el estado de Puebla Si no me equivoco Saludos para los paisanos de Puebla Y pues te invito a que consumas local Y con eso contribuimos a la economía De nuestro estado Por otro lado Te sigo invitando a que te suscribas a mi canal Le des me gusta al video Y lo compartas con tus amigos Y pues bueno Yo con esto me despido Y nos vemos en un próximo video amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!